Lo nuevo de Kiko y Sara se titula Tú me llamas y es una canción que te estamos poniendo en los últimos días ya por aquí. Vamos a ver quién se pone, si Kiko o Sara. Sí. Yo te llamo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Kiko, digo, ¿quién se pondrá? Porque claro, son dos, Kiko y Sara, ¿quién se va a poner? Digo, ¿quién es? Digo, ¿quién es? Yo que yo sepa no debo nada, digo, a ver quién es. Muy buenos días, Kiko, desde Kiko y Sara, bienvenido a Cadena Energía Radio. Para nosotros es un lujo tenerte aquí con nosotros hoy, poder saludarte, que llevábamos mucho tiempo detrás de poder hablar con vosotros, pero siempre ha sido un poco difícil llegar a Kiko y Sara y Cristina nos ha puesto en el camino de vuestro regreso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco discos, parón, regresáis con Positivo en 2015. La crítica siempre buenísima con vosotros. Cuéntanos. Sí. Bueno, para mí es un placer estar hablando con vosotros, siento que haya costado tanto. Muchas veces no, bueno, muchas veces no, la mayoría de veces no depende de nosotros, depende de, bueno, de quien organiza nuestras entrevistas y demás. Pero ya te digo, es un placer y, bueno, viviendo una situación complicada, como la que estamos viviendo todos en este, en el mundo entero ahora mismo. Vaya. Pero con la misma lusión de siempre, como has dicho, después de tantos años de carrera, de tantos discos y de tantos momentos vividos, pues seguimos aquí, al pie del cañón, luchando por lo nuestro, por lo que nos gusta y dentro de lo que nos dejan, ¿no? Porque está todo muy limitado, pero bueno, intentamos hacer, poner nuestra parte para que la gente pueda vernos y pueda saber de nosotros y podamos seguir distribuyendo nuestra música, ¿no? Sin lugar a dudas, momento complicado para todos los artistas, con los que estamos hablando en los últimos días, últimas semanas, pues es un momento muy delicado también para los artistas, para los músicos, estén en el nivel que estén, estén muy arriba como estáis vosotros, estén en punto medio, estén empezando, para todos en general es complicado. Kiko, te iba a decir, tú me llamas, ¿de qué nos habla esta canción que tan buena aceptación está teniendo? Bueno, tú me llamas a una canción que nace de, bueno, de mi propia autoría, junto a mi gran amigo Raúl Cabrera, un gran compositor también de la isla, de San Fernando, y es una canción que marca mucho la, digamos, lo que es Kiko y Sara, pero con una producción un poco más actual, buscando un poco sonidos actuales, sonidos latinos, sonidos que llevan ahora un poco más la decadencia, ¿no? De la música en este país del mundo entero, y bueno, una historia de muchas veces de un amor, de ese amor imposible, ¿no? De ese amor imposible que sigue esa llama encendida a pesar de que cada uno lleve su vida, su relación y demás, pero siempre queda algo ahí, ¿no? Y eso es Tú me llamas, una canción que al final, cuando te hace falta esa persona, pues al final terminas llamando y hay que ser valiente en la vida, para todo, no solamente en el amor, para todo. Me cuelo un poco diciéndote quizás, ¿por qué se paró un poco? ¿Por qué para Kiko y Sara en aquel año, y nos tienen cinco años sin esos duetos que tanto nos gustaban, necesitabais un descanso? ¿Qué sucedió? Pero bueno, lo importante, que estáis de vuelta desde el 2015 juntos, ¿pero por qué el parón de Kiko y Sara? Sí. Bueno, necesitábamos un descanso, llevábamos muchos años de mucho trabajo, mucha intensidad. Yo personalmente llevaba arrastrando mucho trabajo desde los 14, 15 años, desde que empecé con los caños. Después de acabar el proyecto de los caños, empecé del tirón con Kiko y Sara. El comienzo con Kiko y Sara fue también abrumador, éxito, gira, carretera. Al final fue un cúmulo de muchísimos años donde la juventud la vivía en la carretera. Y mi hermana, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces al final, después de tantos años y siendo tan jóvenes, al final uno necesita un parón, necesita descansar. Ya no descansar prácticamente, más psicológicamente, ¿no? Porque a veces necesitas la tranquilidad de casa, la tranquilidad de tu gente, de tu familia, de tus amigos y volver a empezar de nuevo, ¿no? Y al final es como un kick-off, ¿no? Que nos vino muy bien. Y nada, y aquí seguimos igual que siempre, con las mismas ganas que hemos dicho antes. Y el parón nos vino muy bien. Te entiendo perfectamente. Mira, ayer viendo el España, no sé si lo veías con España-Alemania. Sí, lo vi, lo vi. Que fue tremendo. Se salió la selección española. Pues bueno, estábamos tomando con unos amigos, una cervecilla 5 y un servidor, ¿no? Una cervecilla ya de final del día viendo España y para que tú veas, si llevas tiempo en la música, el más mayor, 50 y pico tacos. Comento yo, digo, pues ¿sabes qué? Mañana tenemos a Kiko y Sara en entrevista. Y ya uno de los que, no jodas, tío, a mí me encanta la canción nueva, la de tú me llamas, qué chula. La están poniendo mucho y tal. Y me dice el más mayor. Mira a uno riéndose, dice, este no sabe ni quién es Kiko y Sara. Le dicen al más mayor. Que no sé yo quién es Kiko y Sara, el que cantaba, ¡Niña! Yo te diría, ¿qué queda del Kiko de los Caños? De Niña. Ya ves, ya ves. Qué alegría. Bueno, eso es buena señal, es buena señal, es buena señal. Muy buena. Porque significa que, bueno, que tu música ha marcado, que el trabajo ha hecho valido para algo. Y al final es una realidad, ¿no? Al final Los Caños es una historia del pop nacional. Es historia, marcamos un antes y un después, un fenómeno fan. Estoy muy orgulloso de que me recuerden por una etapa tan bonita. Y que además es una etapa que sigue muy viva, ¿no? Porque no hay nadie que no recuerde Los Caños y que no siga escuchando Los Caños, ¿no? Es muy importante eso. Ese Niña piensa en ti que, Kiko, pasan los años, pero lo puedo seguir poniendo aquí, igual que algunas de las canciones de Kiko y Sara, que las puedes poner a pesar del paso del tiempo, que siguen nutriendo programas de radio con canciones que creo que son... Sí, porque las buenas canciones nunca mueren. Las buenas canciones siempre están ahí. Yo soy del que voy en el coche conduciendo y muchas veces me pongo a escuchar a la radio y yo busco muchas veces emisoras de radio que pongan canciones de otras décadas porque me gusta escuchar a la música de antes, ¿no? No porque la música me guste, todo tiene su calidad, ¿no? Pero sí es verdad que, al final, los que venimos arrastrando la música de hace ya, pues, de los principios del 2000, de los años 90, que a mí personalmente me encantaba el pop que se llevaba en ese momento, al final que Los Caños se metió ahí dentro, dentro de esa dinámica y que, bueno, que nos sigan escuchando y recordando, es muy importante, ¿no? Porque al final demuestra que marcamos y que hicimos las cosas muy bien, ¿no? Mágico, sin lugar a dudas, sí. Tiene que ser la releche, que seas tú el que lo ha hecho eso, una canción, marcar un hito y luego que comience otro proyecto con tu hermana Sara y que tengáis el exitazo que habéis tenido. Bueno, Kiko, se me acaba el programa, te quiero decir muchísimas gracias, darle un besazo a Sara, que es que no nos queda tiempo. Nos tenemos que ir... No me preocupes. Pero que confío en que podamos volver a departir por aquí un ratito próximamente, ¿vale? Por supuesto, eso está hecho y seguro que no vas a tardar tanto, hombre, como esta vez. Nada, ya te tengo ficha en el WhatsApp y soy muy cancino histórico, o sea que... Sí, bueno. Cada exitazo que tengas te estoy escribiendo por ahí, Kiko, ¡ay hueco! ¿Qué tal? Vale, no te preocupes, hombre, no te preocupes. Cuídate mucho y que Dios bendiga vuestra música. Muchas gracias, un abrazo, saludo. Hasta luego, chao. Gracias, chao. Sennheiser Preview Bueno, pues con ellos nos vamos, Kiko y Sara, Tú me llamas. La canción del día de hoy, un placer haber tenido a Kiko Gaviño con nosotros. Familia, mañana más y mejor, paz y música. Tenso, porque para mí tú eres lo primero, tú mi mundo, mi motor, yo me abrazo a la locura de este amor, donde manda el corazón. Cuando llega la hora, tú me llamas, denudo tu cuerpo aquí en mi cama, y toda la noche probando y jugando no sobran las ganas. Por eso tú me llamas, a medianoche, tú me llamas, tú me llamas, tú me llamas, a medianoche, tú me llamas. A veces pienso en escribirte para poder quedar contigo, estar a solas, pero me cuesta dar el paso, sabemos que hay otra persona. A veces quiero ser el aire, a veces quiero ser el aire, para respirar contigo y seguir por el camino. Que hace tiempo me enseñaste, tú mi mundo, mi motor, yo me abrazo a la locura de este amor, donde manda el corazón. Cuando llega la hora, tú me llamas, denudo tu cuerpo aquí en mi cama, y toda la noche probando y jugando no sobran las ganas. Cuando llega la hora, tú me llamas, denudo tu cuerpo aquí en mi cama, y toda la noche probando y jugando no sobran las ganas. Quiero que sepas que yo siempre te estaré esperando, así que dime dónde y cuándo, para encontrarnos tú y yo. Quiero decirte que lo que tengo contigo nunca me ha pasado, pero me gusta cuando estoy a tu lado, y nos quedamos a solas tú y yo. Cuando llega la hora, tú me llamas, denudo tu cuerpo aquí en mi cama, y toda la noche probando y jugando no sobran las ganas. Cuando llega la hora, tú me llamas, denudo tu cuerpo aquí en mi cama, y toda la noche probando y jugando no sobran las ganas. Por eso tú me llamas a medianoche, tú me llamas, tú me llamas a medianoche, tú me llamas, tú me llamas. Cuando llegue la hora, me sobran las ganas, hagamos casas. Cuando llegue la hora, tú me llamas a medianoche, 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 tú me llamas a medianoche.